El Deepcool 240 parece, dame ver cuantos abanico, no se le ve de cuantos abanico, ok, una RTX 3070 Asus KO, pago el suple de 8.50, ladrón Loco, había uno más para adelante Yo caigo allá como quieras Si, pero que tu aquí te tiraba más cerca, te explotaba de una vez ¡Sea! ¡Canceló el Tron! Como dicen con dos partes, es parecido con un principio de vida ¡Canceló ellos! ¡Mmm! ¡Ajá, chico! ¡Oh, menos que me pinto libre! ¿Qué está haciendo con una pistola? ¡No! Pues tengo una bazooka aquí en la misma, mano El objetivo es eliminar el target de bautista ¡Mierda, que la hija me dio! Si no, todo da en ese cuarto Él se queda con ellos, cuéntate ¿Qué? Se queda con ellos ¡Mierda, me acabo en mí! ¡La moña, compa! Y suelten esos cuartos Ahí vamos a pedir esa vaina ¡Oh, Ronaldo! ¿Quién te dio? No me haces ¡Ja, ja, ja! ¡Destilación lock! ¡Bottered a sniper rifle! ¡Rene! ¡Oísa! ¡Oísa! Hay siete gente En el área amarilla donde está el Bounty Hay siete gente Intentando ¡Ah, qué bueno! ¡Jale y lo maten! ¡Qué grota sospechosamente! ¡Dame y me pegame al el mundo! ¿Y tú que estamos apagando con este hombre? ¡Mierda! ¡Te va a matar! ¡No lo hagas! Confía en Ron ¿Hola, bebé? ¡Qué mamá huevo! Ronel, ¿tú sabes lo que está haciendo este hombre? Tiene el cuarto lleno de corazón, el loco Y él está cotado ahí en cuatro ¡Qué hola, bebé! ¡Ese cucuyo, loco! Yo tenía que cerrarle el juego, era ahí De cinta aleta buena mañana ¡Gabro! ¡Casi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hostile Operator A few moments later A few moments later ¿Por eso estoy? No, ¿por qué me lo enseñas de nuevo? ¿Puedo hacerlo? They picked this place clean, careful No tienen un desailes ahí Él bajó ¡Uy! Está miendo de otro lado Tengan cuidado con los de enfrente Y en el edificio donde estamos al frente Hay cuatro Le tiró uno para el otro lado ¿Se tiró? Hay dos aquí, dice que hay dos aquí Hay uno que hay justamente detrás del muro Vienen para acá Blanco, ahí nos roto Detrás del muro Ahí hay un zombi de ellos, Rafa Sí, pero hay uno del otro lado Señor, yo voy a tirar estas con municiones Pues en ese sitio Hay uno que subió ¡Abatilo el de ahí! ¿Y dónde tú, Tyson? Atrás yo estaba Loco Loco, no te quedes de atrás Pégate de uno Loco, yo estaba tirándole con el sniper La de atrás Sí, porque yo noqueé a uno de los que están de aquel lado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, pero dale van las espanas Hablamos con él ahora Mira la que hay de municiones Lo que hay de aquí Tengo que hay de Fija ya que está tirando Yo, yo estoy atrás Hey, di la vuelta mírelo ahí, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo… Blanco Diablo, me salvó. Yo creo que hay yellow warrusha ese. Me avisan pa tirarme. Están ahí mismo ellos. Hay uno aquí todavía. Hay uno ahí todavía. ¿Cuánto hay aquí, Ronaldo? Blanco, el de ahí arriba. Blanco, el de ahí arriba. No tiene pelaca. Hay uno, uno noqueado, Ronaldo. ¡Mira, mira, mira, mira! Sube, 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 con todo. Olvídate de mí. Sube con todo. Olvídate de mí. Buenísima, coño. Cuéntame esa mochila ahí, loco. Ayúdame ahí. Cógela, cógela, cógela. Hay uno aquí abajo. Abajo, ¿a dónde estaba noqueado? Aquí no hay nadie. Ahí abajo hay una mochila. Eh, 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 eh. Dirían un bro ahí. Mira ahí. Mostar, operador. Small caliber round. Ah, no, pero no hay. Ahí, cinco. Ahí, ahí, cinco. ¿Cómo es el barber? Pero no digas que está abajo donde yo estaba. Loco, ¿o tú no estaba noqueado ahí? ¿Y qué está del lado ahí? Sí, pero yo estoy creyendo que él está aquí, aquí, aquí adentro, loco. Estoy hablando de la mochila. ¿Por qué no pediste una mochila? No, no, ya yo tenía una ahí arriba. Ah, bueno, pues yo. ¿Era ese? Lo conté ahí, no, el gente. Estoy pensando que era gente, loco. No, 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 no. No, 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 no. Los otros los hincharon y están desatados. A few moments later. La skin de ropa. Ahora hay dos. ¿Eh? Ahí, atrás. Me voy a marcar el otro. Voy a chabronarlo. ¿Cuántos que son? Me tiran. Está noqueado, chabronarlo. Bregalo. Ahí. La maldita QBZ, eh. La QBZ, esta, 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 esta. Yo le di en de moda, el brother. No veo a nadie cerca, por lo menos de radar, y hay dos tigres campeando ahí arriba. Vamos para allá, vamos a sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque acuérdate aquí en tu UAB, que los que están con un QBZ yo no lo veo. Lo que nosotros no buscamos en nuestro, nuestro QBZ. Uff. Para que apapata, un momento, tenia. No hay un vaina ahí. Ronaldo, bueno, tú quieres que te revivan a Madillo. Estoy tirando a los tigres que están en la gemela. Me denla, denme un break, que tengo que... Break una vez. Viene en el camión. Hey, Castillo, que es lo que es. A ver, no hay una basura Está deshabilitado, está deshabilitado el camión, está deshabilitado No, no está deshabilitado Diablo loco, yo creía que me iba a pisar ese No hay gente en el buraco Toma Jani Toma Jani, que vives Ronaldo ahora Ahí no se va pero no se va Eh, yo creo que es lo que va a pasar Bueno Ronaldo, prepárate pa... Pa dejar el UAB Oye, ahí no se va pero no se va No, eso no me revive Ahí, sí ahí Son 3 Son gula eso, son gula No, no, son gula no Sí, son gula Cuidado aquí, está aquí, está aquí atrás Música ¿Dónde está Ronaldo? Hay uno aquí Música Música Ya llamaban a él No Ronaldo, UAB por aquí, por donde yo estoy Diablo, tengo que dejar un solo Ya estoy de hecho pago Cuentado loco No sabía que yo, yo le aplotaba a los carros y no me pasaba nada Él está noqueado ahí el tipo, él está noqueado Hay uno más aquí Hay uno más aquí conmigo Venga allá Venga allá, estoy un poquito lejos pero venga allá Es la mala mía, loco Diablo, no es... Eran dominicanos porque nada más dijo Diablo Música ¿Dónde? Hay uno más ahí con un sniper Hay uno más con un sniper ahí No tiene pistola Estamos echando para atrás, estamos echando para atrás Está por ahí atrás Move in there Mi malicia, como sabía que estaba aquí Bueno, por acá hay más gente, porque mira Como un cartel por aquí, porque parece que hay más El tipo le dijo una máquina Blanco Me dijo que estaba cayendo uno Ronaldo Los tres vivos, m**** Eso están lejísimos Sí pero están Claro, yo estoy muy stopped Sí, pero... Claro. Yo estoy muy... ¿Tú no gritas? No me grito, no, Ronaldo Un abusador Estén no me abusado toda ¿Dónde estábos, Rone? Eso están lejísimos, están para el otro lado, loco Esto está, tío tus enemigos han regalado su humanidad ah no me asusté con ronaldo me caí watch out con los tigres del otro lado ronaldo ronaldo hay una mochila aquí ah donde ok comprate tu alto reanimado primero ronaldo toma aquí hay que le falta su ghost manguen eso y si pueden quiten tu esos puntos y si pueden quiten tu esos puntos mire eso no es que hay municiones que hay que hay que comprar un BB tirar esa maina y un fuego con todo lo único malo es que la zona está cerrando muchachos para donde está eso es contagiado ahí otra pistola y los tigres para acá hay más cara aquí por si acaso un poco de momento 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 sobre laerkada y aquí aquí hay gente mira un vehículo donde viene mira otro ahí hay gente ahí muestra el vehículo hay un pleno ahí Está agachado Está ahí adentro, lo estás viviendo Sí, pero yo no quiero lo pushearle así, ¿no? Yo sé que él está ahí adentro en el almacén ese Ahí hay dos, ahí hay dos Dos ahí hay dos en el almacén, el que tú noqueaste y el otro Mira uno donde se tiró ahí El que yo noqueño los sazones, mierda Tiene un sniper ese tipo Salió, está dando la vuelta, está dando la vuelta Los van a revivir Yo voy a hacer una vueltica ¡Eh! ¡No le rushen ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Hay otro, yo tiro negro atrás ¡Tú sí, lo vi! Está aquí, el de negro ¡Eh, guau! Hay un ray con un gemela Si, que esto es un balón ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Creo que es bien eh Están tirando déjamela Vienen ahí Yo vienen ahí Señores vamos a bajar por abajo del puente 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 Lo esperamos de este lado Diablo no, estamos feos aquí loco Tenemos que coger para este lado papá Porque nos están esperando En esta montaña nos están esperando Vámonos por aquí mismo Por aquí atrás todavía René Dios mío la zona Vamos chile Exacto El otro lado del puente hay un bobote también Nosotros podemos subir la montaña Y bregarle a todos los que están aquí arriba Mira, mira, los tíos vienen ahí atrás Sí, 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 míralo ahí Ellos vienen ahí Tienen un sniper Dibujo el problema A tu... A tu espalda loco A tu espalda me refiero Sí, ellos están del otro lado Sí, creo que están del otro lado Espéralo, déjalo que se peguen Para bregarlos Ellos se metieron para allá Para la zona se metieron Van a revivir a alguien ¡Más, ¿tú? Vámonos Información ¡Vámonos ¡Vámonos! Estás esperando, amigo. Hablo yo de peli 7, maldito el sonido. Vamos a esperar a los que adelante, vengan para acá, ya. Mira uno ahí. Hablo ahí uno que me tiene un cuñazo desde aquí. Uy. Cayó seco. Hay dos, son dos que hayan llevado. Mira, mira, Rene, porque tú mataría y estás tuciendo a uno al lado. Me están tirando de aquí atrás, coño. Son cuatro ellos, güey. Tírele para mi suelta hermana. ¿Estás subiendo para donde estoy, loco? Güey, diablo, mira a Ronaldo y Rene, me dejan solo, loco. Loco, pero diablo, no. Isa, no suba, no suba. No podemos salir de aquí, loco. Vamos a ver lo que hacemos, Isa, entonces. ¿A cuánto noqueaste? A uno. Los tienen baqueado aquí duramente, loco. Eh, sí. ¿Dónde están, Rafa? Otra vez a matar. Ahí vamos. Tenemos gente aquí. Si nos pueden asistir, sería un par. Loco, ¿cómo así, papá? Nosotros nos estamos matando con cuatro gente. ¿Torre, bro? No, no. Sale y juega la granja. Watch out, Isa, watch out, Isa. Está ahí. Pablo, vienen todos ahí. Están del otro lado ahí, Rafa. No puede ser, loco. Isa, míralo ahí, míralo ahí. Isa, me va a tirar. Allá, pues, ahí nos dividimos. ¿Dónde está? Yo no lo veo. A ver, a ver, a ver. Le voy a subir el volumen, entonces, al audio. Ahí, se me escucha bien. En alto, en bajo. Me van diciendo ahí, papá. ¿Qué tal ahora, Rafa Melo? Ya, Rafa Melo. Loco, ¿estás viendo cuántas migraciones? Coño, loco. ¿Por qué ustedes se metían para aquel lado? Que no podíamos. Nosotros estábamos bajando para abajo del puente. Y cuando quisimos subir, ya estaban apuntando. No, vengan. No, vengan. Te detenido. No, vengan. Hola.